A nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estatal, se ha registrado lo que para Jalisco es la cuarta ola, cuarto pico de contagio en lo que va de esta pandemia. Hay una variante nueva que se llama Omicron, que ha resultado tener un índice de contagio mayor que otras cepas que se habían venido registrando y eso ha motivado a que diferentes instancias de gobierno, de los diferentes niveles de gobierno, incluyendo el gobierno estatal, pues han modificado las disposiciones, los lineamientos legales en la manera en la que se está afrontando esta pandemia. Y se han establecido, como ustedes lo saben, modificaciones al decreto, a los decretos estatales que pretenden contrarrestar o que pretenden reducir los índices de contagio y por lo tanto los índices de hospitalización y por lo tanto los índices de defunciones en el Estado. El día de ayer hubo una mesa de salud, una sesión de la mesa de salud en el estatal, donde se presentaron algunas modificaciones, no sé si todos estén familiarizados con ellas, pero las modificaciones de este último decreto establecen, entre otras cosas, bueno, muchas cosas que se repiten, si quieren ahorita las leemos todas, pero las novedades, las diferencias con los decretos vigentes, con el decreto vigente, pues son algunas que tienen que ver con el sistema de educación, que dicen que el ciclo se desarrollará conforme lo determine la Secretaría de Educación Jalisco y ya hay algunas propuestas de fechas, de inicios o de métodos para atender los ciclos escolares, que las instancias educativas harán públicas también. Hay otras estrategias que tienen que ver con el incremento de pruebas rápidas, de vacunas, de tratamiento, que también seguramente las instancias de salud, tanto estatales como federales, pues darán cuenta de ello. En lo que compete al tema municipal, las modificaciones que se prevén, pues es el promover, lo leo tal cual, que para ingresar a bares, antros, casinos, salones de eventos, centros de convenciones y estadios, así como a conciertos y eventos masivos, las personas mayores de 18 años deberán acreditar, contar con al menos una dosis de su esquema de vacunación o presentar un resultado negativo de una prueba PCR realizada en las últimas 48 horas. El esquema de vacunación podrá acreditarse con certificado de vacunación expedida por el gobierno federal, la papeleta de vacunación entregada en Jalisco u otra entidad federativa o con el comprobante de vacunación aplicada en el extranjero. Se conservan algunas otras disposiciones, sobre todo la que tiene que ver con que eventos que pudieran convocar a más de 800 personas, se exime de la responsabilidad municipal y se atenderá en la mesa de salud estatal concretamente. Habrá que hacer la solicitud con al menos 30 días de anticipación. Esas son algunas de las modificaciones que se tienen. Esa mesa y esa disposición se llevó a cabo el día de ayer en la mesa de salud, repito, en el Estado de Jalisco, y es parte del proceso que los municipios, las autoridades municipales, los consejos municipales de salud, las mesas de salud de los diferentes municipios, pues, revisemos el tema, se debata y si hay concordancia, se adopta de manera oficial. Lo que hicimos hace unas horas, hace unos minutos que fue terminando, fue precisamente una sesión de nuestro Consejo Municipal de Salud, donde se puso a la disposición de los médicos representantes de diferentes instituciones de salud, tanto públicos como privadas y otros actores sociales, y con la participación extraoficial de algunos actores y algunos representantes de diferentes giros, tanto comerciales como de espectáculos, como de eventos, pues, es precisamente el socializar este tipo de medidas. Y, por supuesto, que hubieron comentarios, este, pues, creo que favorables, creo que todos están de acuerdo en que el impacto que esta ola de contagios que se vive quizás a partir de las fiestas de Navidad y de fin de año, pues, es importante incluso para los propios comerciantes que se adopten medidas que pudieran contener, frenar el índice, el altísimo índice de contagios que se están teniendo, repito, no sólo en Zapotlán, sino en todo el Estado y en todo el país. Esta situación, pues, nos generó en esta mesa de trabajo, pues, muchas coincidencias. Hubieron, por supuesto, algunas recomendaciones, que algunas ya están consideradas en los decretos, como prácticas que tienen que ver con la insistencia en la promoción de la cultura de medidas de prevención, como el uso de cubrebocas, el uso de geles, evitar la acumulación de personas, evitar actividades masivas y que muy probablemente ya deberíamos estar adoptando como parte de nuestras prácticas diarias. Entonces, eso se retoma en esta mesa, se adoptará, por supuesto, estaremos en el diseño de campañas de concientización y seguir insistiendo en la promoción de esas prácticas, así como la promoción de la vacunación, que aunque en esta mesa se dijo, se declaró que hay un altísimo índice, más que en muchos lados del país, a un alto índice de vacunación en nuestra ciudad, de, refirieron de más del 70% de personas vacunadas, pues, insistir en que la vacunación forma parte de una de las estrategias de prevención de contagios. Entonces, se habló, por supuesto, de la alta incidencia de contagios que estamos teniendo en los últimos días, de cómo ha impactado incluso a empleados del sector salud, empleados de la educación estatal y federal, incluso seguramente a empleados de otras instancias de gobierno, y cómo esto está impactando. También se advirtió, por parte de los médicos que participan en esta mesa de salud, de que, aunque esta variante de coronavirus, denominado Omicron, tiene una mayor incidencia en el contagio, pues, también afortunadamente presenta menos síntomas y presenta menos riesgos y, por lo tanto, ha presentado un menor índice de hospitalización de quienes se han contagiado. Entonces, es parte del análisis que se hace en esta mesa de salud. Y para concluir mi intervención y para cederles el uso de la voz, me gustaría decir que se aprueba en esta mesa de salud la propuesta que hace la mesa de salud del gobierno del Estado y que se hará la modificación al decreto vigente que tenemos en el gobierno municipal y que en las próximas horas o quizás un par de días más, antes del 14 de enero de esta misma semana, pues, deberá de estarse aprobando en el gobierno municipal la actualización del decreto como parte de la formalización de la adopción de estas nuevas medidas de prevención. Hubieron disposiciones que se han venido estrechando, se han venido arreciando, en tanto los niveles de contagios se han venido incrementando. En su momento, las acciones, las disposiciones, las aprobaciones incluso de algunos eventos, estaban apegados al cumplimiento de unos decretos que establecían ciertos aforos, establecían ciertas condiciones y que independientemente de que si científicamente o de manera empírica o decorazonada alguien pudiera estar de acuerdo, pues, les aseguro que también con ese mismo argumento mucha gente estaba a favor de que de que esas actividades sucedieran. La única disposición, la única referencia que como autoridad tenemos para poder actuar y tomar decisiones son estos decretos. ¿Y qué quiero decir con esto? Si tú me preguntas si es prudente o no aprobar un evento de más de 800 personas, pues, yo te diré que por lo pronto en el decreto está contemplado, pero la responsabilidad ya no es municipal. El análisis se hará en una mesa de salud en el Estado de Jalisco. Entonces, si eventualmente, no sólo en Zapotlán el Grande, sino en cualquier otro municipio se viera una actividad que pudiera convocar a más de 800 personas, pudiera, desde luego, tratarse de un evento evaluado y aprobado en una instancia estatal. Entonces, claro que hay una situación de contagios que afortunadamente no se vieron reflejadas en las últimas actividades de los últimos tres meses que se han venido aprobando. Es una tendencia estatal, es una tendencia nacional y me atrevo a decir que mundial. Es esta nueva cepa, esta nueva variante, incluso, seguramente habrás visto, Alfredo, todos los compañeros habrán visto que en la presentación que se dio ayer y se graficaban los índices de contagios, pues podemos ver un comportamiento similar en Zapotlán el Grande, donde hasta el 31 de diciembre había una actividad más o menos estable, digamos, había bajado, y todo lo que habían sido los meses de octubre, noviembre y diciembre, una conducta del comportamiento de los contagios de manera estandarizada, al igual que otros municipios y otros lugares del Estado, incluso del país, y que a partir de la primera semana de enero inició este pico, esta cuarta ola. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, decir que, a diferencia de otras disposiciones que se tomaron en decretos anteriores que implicaban el cierre de la actividad comercial, este decreto no plantea el cierre, que es lo que los comerciantes pudieran estar en contra. Aquí tuvimos representantes de la Cámara de Comercio, de restauranteros, de otras actividades comerciales, que están muy conscientes de la situación que estamos viviendo en el mundo y particularmente en nuestra ciudad, y que, mientras tanto, no se proponga el cierre definitivo. Están ellos de acuerdo en seguir manteniendo aforos controlados, filtros sanitarios e incluso algunos giros estarán evaluando que, aunque no estén contemplados en el decreto de la promoción, de la presentación de los registros de vacunación o de pruebas, estarán ayudándonos a promover que la gente comience a imprimirlos y aportarlos. Entonces, así como el decreto nos lo está indicando. Entonces, creo, Alfredo, que a diferencia de otros anuncios, este anuncio va alineado al propio diagnóstico que los empresarios pueden tener de que a lo mejor por este pico, esta nueva ola, sí vale la pena adoptar una o dos medidas adicionales, pero no se está planteando la suspensión de ninguna actividad, de ningún giro comercial. Se arreciarán algunas medidas. Se está adhiriendo la medida de la aportación de un certificado de vacunación o de una prueba negativa en las últimas 48 horas, pero eso es algo que ya lo explicó el día de ayer el propio gobernador del Estado. Está a disposiciones de carácter estatal, es un decreto estatal de observancia para todo el territorio de Jalisco y estamos conscientes y es parte de lo que estamos socializando y es parte de lo que compartimos con los empresarios. Hay ciertos giros a los que se les exigen, no a todos, hay ciertos giros. Y ponemos el ejemplo de cómo en algún momento la aplicación del decreto que implicaba el portar un cubrebocas causó, por supuesto, en su momento la duda si alguien lo iba a usar o no. Y yo veo que en mayor medida lo vemos cada día, más personas lo usamos de manera permanente. Y creo que esta práctica, al igual que muchas otras que hemos venido adoptando, se irá socializando y se irá adoptando como parte de nuestras propias conductas. Con respecto a quién atenderá, bueno, tenemos la Oficina de Inspección de Reglamentos que una vez que el propio decreto se adopte como municipal, formará parte de la instrucción que los inspectores tendrán. Aunque, aunque parte de lo que hemos venido platicando, hemos venido socializando en otras reuniones, pero particularmente en esta que fue oficial, es el compartir, el tener la corresponsabilidad con los propios representantes de los diferentes gremios de que no tenemos que esperar a que alguien venga y nos regañe y nos multe y nos indique si debemos o no vacunarnos. Eso debería de ser parte, incluso no sólo de los propios dueños de los comercios o los restaurantes o los bares o los que organizan eventos, incluso de los que participamos en los eventos. Es decir, la vacunación, el esquema de vacunación o el estar haciéndonos pruebas, debería de formar parte de un hábito en este contexto de salud en el que vivimos y tener el certificado de vacunación debería de ser un compromiso personalísimo y de carácter moral, de responsabilidad. Y si nos lo piden, bueno, ya será una disposición a lo mejor de carácter voluntario, como lo digo, o de carácter oficial. Pero digamos, no queremos de ninguna manera que esto represente una molestia o que exceda de alguna manera las obligaciones que ya actualmente tenemos. O sea, creo que lo que se pide en esta nueva disposición estatal de portar un certificado de vacunación no es más que una estrategia más que promueve el que aquellas personas que aún no se vacunan lo hagan. Porque quien se ha vacunado, pues seguramente tendrá acceso a su certificado o a su última dosis, por lo menos. Y eso es algo que ni siquiera es obligatorio, ni siquiera está en un decreto, pero se está promoviendo que eso suceda. Entonces, yo lo que quiero decir es que más que preguntarnos quién va a sancionar, más que preguntarnos quién me va a revisar, yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es si ya estamos listos como sociedad para adoptar de manera voluntaria esta y otras medidas que seguramente estarán redundando en la reducción del impacto que están teniendo los...